Pasó en Gurabo, donde a una joven, otra mujer, sin mediar palabras, le entró a machetazo. Donde ella pudo defenderse con su mano, porque le iba a cortar el cuello. Metió la mano de un pronto y la mano, ya ustedes saben, la dejó totalmente sin movilización. Ella estaba prófuga, fue apresada, luego la bajaron al palacio de justicia y hoy le cantaron tres meses de coerción a esta joven. Vamos a escuchar lo que pasó con este caso. El abogado Isidro habla, la víctima habla también del caso, pero ya está presa. Veamos, Toletero, Rafael Aventura, estuvo ahí. Miren la carita, que le miren la carita, veamos. ¿Cómo te sientes con la decisión de los jueces hoy? Bien, me siento bien, porque se está haciendo justicia por lo que me hicieron. ¿Cómo fue que te sientes bien? Me siento bien y en parte satisfecha, porque se va a hacer justicia por lo que a mí me hicieron, la agresión que me dieron. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos, dependo de mí, mis hijos dependen de mí, mi mamá que está aquí también presente, depende de mí. Entonces, ella me lesionó, no se sabe si de por vida o permanente, no lo sé, todavía no lo sé. Tengo que darme terapia, pero hoy me dan la decisión de si tengo que también volverme a operar nuevamente. Entonces, son muchas cosas. Yo quiero que tu menaje, ¿cómo fue que pasó y cuándo fue que ocurrieron los hechos? El hecho pasó el día 31 de marzo, último domingo del mes. ¿El lugar dónde fue? La calle 7 de Durabo, Cristo Rey. Ok. La joven me agredió, yo estaba de espalda con mi cuñada, estábamos hablando, conversando. Estábamos hablando de una máquina de gimnasio, simplemente. Había alguien más ahí, cliente del negocio. Y la agresora me ataca de espalda y me da dos machetazos. Ok. ¿Y el nombre de ella cuál es? Se hace llamar como Michelle María Camacho. Ok. ¿Y el nombre tuyo? Mi nombre es América Batista. Está bien. Muchas gracias. A la vez. El licenciado, explíqueme, ¿qué pasó con la muchacha hoy en la cohesión? No, el juez entendió que la medida primordial del caso era la prisión preventiva, o sea, el artículo 226 en su numeral 7. Porque se trata y se demostró hasta este mismo momento que es un intento de homicidio, porque él premeditó el caso. ¿Por qué lo premeditó? En primer lugar, pasó donde estaba la joven, en un coche con un niño de tres años. Y luego regresó con uno que ya tiene de ocho, para que no se viera el colín. O sea, ella lo preparó, lo premeditó. Si la joven no mete su mano, ella le había volado el pescuezo. Le dio dos machetazos. El certificado médico cura en 45 días. Además de eso, ella se está dando terapia y el certificado médico se va a ampliar. Porque ella tiene cuatro dedos inmovibles. O sea, hay una premeditación y acechanza, lamentablemente. Que la pena son 30 años. ¿Y ella qué alega, licenciado? Bueno, en sus declaraciones, ella alegó una serie de cosas que no, que ni siquiera se asemejaban al proceso. Ella dijo que ella tenía problemas con ella porque ella vivía con un hermano de ella, de crianza. Y que ellos pusieron una cafetería. Se habló una serie de cosas. No habló nada porque esa señora no la provocó en ningún momento. Y al no provocarla, ni a ver ningún tipo de provocación en ningún lado, por lamentablemente. Se trata de un intento de homicidio porque fue preparado. Eso fue preparado mentalmente. Y los jueces saben lo que tienen que hacer. Lamentamos, lamentamos. Esto porque en realidad la señora es una madre de familia, tiene sus hijos también. Pero no pensó para cometer errores. Bueno, ahí está el caso. Más adelante, quizás mañana, les voy a demostrar en la forma que ella dejó esa joven. Mañana voy a demostrar esas imágenes. ¡Jonás! ¡El secreón del que más sabe lo moderno!